Perdóname Mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me aviso de ranchero porque no soy un catín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las horas que te llevo las corté de mi cariño Pero soñé a las estrellas, todas esas cosas bellas Y mi Dios me regaló Como el aire, el azul del cielo inmenso El azul es el incienso y la vida que me dio Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si quieres, te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas porque son al natural El mar, las estrellas, la maleza Mi alegre y mi tristeza y nada es artificial Ya sabes que yo soy un ranchero bruto De mis males no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que yo ocupo De todo esto es luz de fruta y que feliz me vas a ser Ni choferes ni equipaje, en mi rancho baje guaje Lo vas a necesitar Pa' gozarte, gozaremos del paisaje Te llevaré el mundo viaje y lo vas a disfrutar Ah, ah, ah Ah, ah, ah No, 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 no Gracias por ver el video.